Amigos de YouTube, antes de comenzar les quiero decir que estoy sorteando un balón del campeonato ecuatoriano de fútbol o de la Copa de Libertadores, el que tú quieras. Solo tienes que estar suscrito y compartir cualquier video. Y eso es todo, ya estás participando. Comencemos con el video. El jugador Daniel Samaniego, el chupete Samaniego, es el nuevo refuerzo del Musucruna. ¿Cómo llegó a este equipo? Pues el Musucruna se fijó inicialmente en Carlos Perón. Estaba en busca de este jugador, pero no se llegó a un acuerdo económico. Entonces buscaron otro 10. La segunda opción era Daniel Samaniego y se concretó muy rápidamente. El jugador viene proveniente del Nacional. Lamentablemente no ha tenido muy buenas actuaciones últimamente. Principalmente ha sido perseguido por las lesiones. Y el mejor año que tuvo, no lo tuvo en el Nacional, sino lo tuvo en el Independiente, José Trán, Independiente del Valle. Es un 10 clásico que también puede jugar más o menos de 5, de buena visión, de remate larga distancia. Si es que vuelve a jugar a su nivel, al nivel que demostró en el Independiente del Valle, sería una gran contratación para el cuadro del Musucruna. Tocará ver en qué nivel llega. El chupete Samaniego ha jugado en la Liga de Quito, en el Colegio de Liga de Universidad Católica, en Inbabura, Independiente del Valle y el Nacional. Suerte para el chupete Samaniego, amigos. Eso es todo. No olviden suscribirse en la parte de acá abajo, dejarme su like, compartir el video. Yo soy Jeff y ahí nos vemos. Adiós. Ah, por cierto, la gente que me pedía que le mande saludos, me encantaría que me manden una foto con alguna camiseta, con algún distintivo de cualquier equipo que sean. Yo les pongo al final y les mando un saludo ahí. Eso es todo. Ahora sí, yo soy Jeff y ahora sí nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.